¡Suscríbete al canal! Queríamos conocer tu opinión sobre esta situación por la que estamos transitando. El gobierno admite justamente que la situación es compleja, desde el punto de vista económico, social, y realmente es como que cuesta imaginarse una luz al final del túnel en este contexto. ¿Vos cómo evaluas, Luis, este momento? Bueno, esto es sobre todo una crisis política. Que ha afectado fuertemente lo económico. La crisis política que arranca con Cristina Fernández y su beligerancia, y con Guzmán, con una reacción inmadura, una reacción irresponsable, genera una crisis económica. O sea, la crisis económica es generada por la política, por primera vez en la historia argentina. Esto es aprovechado por lo peor de la derecha, por el círculo rojo que tiene su expresión político-partidaria junto por el cambio, y empiezan una serie de acciones simultáneas, ¿no? Colpean el tipo de cambio, hacen una devaluación extraordinaria en dos semanas. Prácticamente, fíjese hoy, cerró el dólar blue, y el volumen operado calcula en los expuestos, que fue solo de 3 millones de dólares. Pero, digo, la verdad, no se puede creer que ese volumen operado termine influenciando al 100% de la economía argentina. O sea, apretan el tipo de cambio, tienen los hilos bolsas y los hilos recetos, para no liquidar exportaciones. Los remarcadores o los formadores de precios están ante una práctica voraz, y de paso, caniaso. Macri sale por los barrios del volumen urbano a hacer caminatas electorales. Si esto no es un golpe blando, me preguntaría a qué le llaman golpe blando, ¿no? Por eso, digo, la situación es preocupante. Esta película ya la vimos otras veces, y en el medio, bueno, nos faltan las voces adictas haciendo su trabajo, ¿no? Que hoy, Juan Graboll y su nombre de Horacio Rodríguez Larreta, acompañado por este adaptroquista que recibió 200.000 planes de Macri, estén haciendo semillante parodia terminal, no me extraña, es parte de la escenografía que nos toca ver por estas horas, ¿no? Y Luis, a ver, justamente te iba a consultar por Graboll, ya que lo mencionaste, lo acabas de mencionar. ¿Qué opinión te genera su comentario? Él, hace un ratito, esta mañana en realidad, allí en el puente de Pueyrredón, dijo, estamos dispuestos a dejar nuestra sangre en la calle para que no siga habiendo hambre en la Argentina. Bueno, lo dice el mismo que tiene 5.000 contratos de Horacio Rodríguez Larreta en Capital, el mismo que sigue siendo socio y amigo de Pepín Rodríguez Simón, el mismo que se presta a este tipo de escenarios. Y hay que decir que hoy no estuvo en la calle ninguno de sus socios, ni el Movimiento Evita, ni Barrio de Pie, ni la corriente clasista y formativa. Estuvo él y el troquismo argentino, que es muy raro, ¿no? Un troquismo que está en contra de Fidel Castro, de Che Guevara, de Chávez, de Lula, de Evo, o de Partido Comunista, es muy raro, ¿no? Mientras la derecha devalúa, empuja los precios y genera un clima de hostilidad económica, ellos corren las calles, ¿no? Pueden ser absolutamente funcionales a los intereses que dicen enfrentar, ¿no? Luis, hablabas también de un problema político en la Argentina, y te consulto al respecto. Hoy, con motivo del Día del Amigo, vos justamente publicaste un mensaje en redes sociales, un mensaje que acompañaste con una foto de Alberto y Cristina juntos, los dos sonriendo, y con un mensaje que decía, todos unidos triunfaremos. Luis, ¿vos crees que es posible que finalmente Alberto y Cristina, que son los dos principales dirigentes del Frente de Todos y del gobierno, en definitiva, lleguen a un punto de encuentro en la relación, en la compleja relación que mantienen ellos dos, o sea, se pongan de acuerdo, por lo menos para definir el rumbo hacia donde debería avanzar el gobierno y el país en general para salir de esta crisis? ¿Crees que es posible esa situación? La verdad es de sentido común, de Pedro Brullo, Alberto no tiene destino sin Cristina y Cristina no tiene destino sin Alberto. Y la Argentina no tiene destino sin el Frente de Todos, encarrilado y desarrollando lo que veníamos desarrollando. Antes de esta crisis que generó Cristina y Guzmán, teníamos más o menos los ordenadores económicos, macro, bastante bien. Bueno, resolvimos pegarnos un tiro en el pie, ¿no? Desde la política le generamos una crisis absurda a la economía. Hay que estabilizar el barco y volver al rumbo que teníamos, ¿no? Bien, Carlitos, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches. Una pregunta nada más ahí, yo no había escuchado hablar ahí un analista político que tiraba esta idea. ¿A quién le tiene que responder, entonces, o cuál es el mandato político que tiene Alberto Fernández? ¿Alberto Fernández se debe con la gente que lo votó o se debe con el peronismo y el Frente de Todos? ¿A quién se debe? Porque Darío le pensaba que muchas de las medidas que tomó fue como para no generar líos dentro de la estructura del gobierno, y eso fue lo que ha generado este descontrol después de la interna, no sé, ¿qué le parece, digo? No, no, para mí lo que generó esto fue este entredicho entre Cristina y Guzmán. Este, al otro día, el mismísimo domingo, empezó la devaluación de la moneda y la remarcación de precios. Digo, la derecha no perdona este tipo de cosas y nos metió en este andarivel, este, que no, en el cual nos metimos no por medidas equivocadas de Alberto, sino por una enorme imprudencia de la vicepresidente y del ministro de economía. Y Luis, te hago una última consulta. Allí antes, antes de presentar la renuncia, Guzmán se había acercado, ¿no?, al llamado Círculo Rojo. Bueno, después sucedió lo que todos sabemos que sucedió, termina saliendo del Gabinete Nacional él. ¿Qué opinión te merece Batakis y la llegada de Batakis? Sus primeros anuncios, sus primeras medidas, resultaban sumamente lógicas, e incluso los mercados, como se suele decir, habían respondido de manera positiva. Y ahora el descalabro, prácticamente, no sé si llamarlo que es total, pero sí, genera una incertidumbre enorme. No hay descalabro total. A ver, te aumentan el dólar blue, que es una variante que no maneja el Estado, con un volumen operado de solo 3 millones de dólares, y una enorme complicidad en los medios hegemónicos en cadena. Digo, ¿cómo se defiende el gobierno de eso? ¿Qué medidas tiene que tomar? ¿Entendés? Digo, los formadores de precios, que están haciendo lo que están haciendo, basados en el aumento del dólar blue. Esto es un golpe de mercado que tiene responsables. Yo, esto de que hoy haya salido a Macri a hacer campaña electoral, bueno, repudiado en algunos barrios, ¿no? Sí, sí, en Ituzango, le fue bastante mal, sí. Le fue bastante mal. Digo, que haya salido a hacer esto, y es casi un acto de... hacer una declaración, digamos, casi pornográfica gráfica de la realidad. Los mismos que generan la devaluación, la inflación, son los mismos que se ofrecen como salida electoral a la crisis. Y, Luis, yo te consultaba por Batakis, ¿crees que el gobierno justamente la va a respaldar, la va a dotar de una espalda política, como para así, decime? Para mí es muy solvente técnicamente, Batakis, además de ser una tipa muy formada en lo político, con mucho más entrenamiento político que Guzmán, y, la verdad, con una calidad humana, yo la conozco de cerca, una muy buena persona. Muy bien, muy bien, Luis. Muchísimas gracias por estos minutos con sintonía fina. No, por favor, el agradecido soy yo por la posibilidad, a disposición, ¿eh? Muchas gracias, que tengas muy buenas...